bueno muchachos llegamos a el comentario del año que les aviso que en esta ocasión va a ser sin spoilers lo que pienso que bastante importante si no la viste en realidad hoy cuando termináramos con este iba a ser uno con Néstor Betancourt o Néstor Cine ¿cómo lo conocen más? ¿saben quién es Néstor Betancourt o Néstor Cine? yo por los dos nombres lo conozco a Néstor es uno de los críticos más importantes en español mi amigo yo soy fan de él también pero sobre todo amigo así que le estuve comentando para correrlo al fin de semana porque creo que los spoilers medio que no tendrían que estar por lo menos por ahora pero para mañana va a quedar así que hablaremos primero con la gente de Midnight Edge más temprano puede que capaz que alguna persona más se nos una y después a las 10 hora Uruguay 5 de Los Ángeles estaremos con Néstor Betancourt que nos va a dar el honor de hacer una colaboración que no hace colaboración con nadie lo bueno de tener uno de los grandes de amigos así que suscríbase al canal así mañana tienen una tarde noche bien aracnida Frida ¿te animas a contarnos de qué se trata esta película pero sin spoilers? que creo que es lo más complicado es demasiado complicado sin spoilers es una aventura del hombre araña sí, ya tal cual es que ahora es que la trama que y es algo que comenté en mi comentario para YouTube la trama que nos venden en el tráiler no es la trama principal de la película es completamente diferente el tráiler creo que solamente son los primeros 20 30 minutos algo así y no no puedo decir ay es que vemos como después de que en Spiderman lejos de casa misterio reveló la identidad de Spiderman como Peter Parker y ya vemos el proceso legal y todo que eso es lo que nos venden los tráileres pues no o sea esta no es no es la trama principal de la película de Spiderman no welcome al contrario solo me voy a limitar a decir que es la trama principal se trata sobre cómo se abre y Doctor Strange y Peter Parker conocen un poco más sobre el multiverso cómo se confirma el multiverso dentro del universo cinematográfico de Marvel y empiezan a llegar villanos a la vida de Peter al universo de Peter con Doctor Strange en el universo cinematográfico de Marvel y Peter pues tiene como la obligación moral de ayudarlos y no enviarlos a morir a sus universos tal cual porque si ya viste las películas de eso ya creo que se spoila no porque eso estaba en los tráileres no pero esa es la trama principal de la película o sea como Peter Parker cuando se entera o sea si ya viste las películas de Spiderman con estos villanos que aparecen en el tráiler pues sabes que se mueren en sus películas se muere el Duende Verde se muere el Doctor Octopus entonces yo no creo que eso sea spoiler ¿se muere el Doctor Octopus? ¿se muere el Doctor Octopus? sí, 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 estoy chingando se muere, o sea yo no creo que eso sea spoiler porque ya pasaron en sus películas y el Duende Verde también y el Duende Verde también se muere yo las iba a ver al rato está jodiendo los planes a Sony que repase toda esa película a ver que si tiene algo que ver con lo que pasa Jorge es parte de la trama de la película no voy a decir las mentiras que te dice el tráiler porque no es cierto esa no es la trama de la película pero según el tráiler nada, nada del proceso legal no se ve nada pero para vos mirando los tráileres o para los tres le pregunto ¿cuáles son las diferencias entre lo que te vende el tráiler y lo que te va la película? pues eso menos tanta diferencia estrictamente hablando o sea yo creo que te cuenta mucho menos pero no, no se contradice no hay nada que te digan los tráilers que no te esperes en la película en la película hay muchísimo más pero no hay menos yo no estoy diciendo que el tráiler se contradiga o sea que no pasa lo del proceso legal porque si pasa pero se resuelve en menos de un minuto así que por ende voy a decir que no es la trama principal de la película sí porque sobre todo el primer tráiler es el que te vendía de que la trama iba o al menos la primera mitad iba a ser enfocada el proceso legal de Peter Parker y él termina con Alfred Molina y ya no revelan absolutamente nada más no revelan detalles de la trama como tal en el primer tráiler en el segundo sí ya se vieron un poquito más descarados pero para el primero fue muy hermético el abarcar qué tanto abarcaban para contar respecto a la película ya que está Jorge empieza vos qué te pareció esta tercera parte de este hombre todavía no puedo creer lo que vi de verdad es increíble la película a mí me pareció maravillosa traía unas expectativas un tanto bajas por tanto hartazgo que yo ya tenía del personaje en redes sociales que dijeron teoría confirmada la filtración esto aquello y ya me tenía harto y eso que es mi personaje de Marvel favorito de todos los tiempos y yo fui a ver todas las películas del cine y amo con cada fibra de misera al personaje pero ya estaba harto de estar escuchando en redes sociales en radio en televisión estaba harto del personaje y dije ok voy a comprar las entradas vamos a ver la película y ya no vuelvo a mencionar el personaje después de esto pero no entiendo cómo es que Marvel Studios o Sony en este caso en específico logró hacer una película que me encantara de principio a fin que le diera pues fanservice que no estoy tan de acuerdo con que exista el fanservice pero nos dieron un fanservice que yo a pesar de lo que pienso de él estoy completamente contento nos dieron lo que se vende y más no le puedo decir en este momento no puedo decir algo que me haya disgustado la película porque solo la he visto una vez y la vi ayer justo pero digo para mi segunda ocasión tal vez le encuentre algo que ya no me guste tanto o algo que no noté pero creo que te dan más de lo que venden en los dos primeros trailers las expectativas muchísimo más dos horas más abajo 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 dije ya ya me hartaron con el personaje ya me hartaron los fans intensos voy a disfrutar a mi manera de la película que es sin saber absolutamente ya nada de ella me encantó de principio a fin creo que la volvería a ver unas seis veces más sin exagerar para Katy por algo está por romper récords la mitad del récord va a ser la centrada de hecho ayer el CEO de la cadena de cines más importante de México que es Cinépolis patrocinenos dijo que es la película más exitosa en la cadena desde Endgame juntó más dinero que Endgame la preventa de No Way Home sí me imagino patrocin vos Juan que la fuiste a ver acá en Uruguay ¿cómo estaba la sala ayer? repleta hasta donde daba el aforo que es el 70% este sí patrocin así que porque me habían contado que todavía había algunas entradas por vender como que al fin de semana todavía no estaba agotado acá en Uruguay sí acá también lo que pasó fue que agregaron funciones para solo vacunados para llegar al 100% este y bueno también para aliviar un poco a las funciones que ya estaban agotadas de ayer hoy y mañana pero sí es cierto que el sábado que también es cierto que se incluyen algunas funciones más los sábados y domingos este también este algunos asientos libres quedaban sobre todo en las primeras filas si yo la vi hace un rato y cuando estaba saliendo estaba llegando la gente para la primera función y estaba lleno o sea todos este muchachos de menos de 25 años tal vez mucho menos pero pero creo que que se va a llenar dale fría hay un spoiler en el comentario en los comentarios ay que sorete bueno jose gracias por andar por acá pero te vamos a a ver están no lo voy a banear porque yo no soy sorete pero recomendación a todos los que nos estén viendo y que no hayan visto la película sí no en spoiler mis únicas mis únicas opciones son bloquearlo y poner un time out no o veannos en pantalla completa también en pantalla completa así no ver los comentarios al al costado gente que lo esté viendo no entren ahorita ni a tiktok ni a twitter ni a y no vengan y no nos pregunten van a poner la película van a poner la película que siempre nos pasa no vamos a poner ni van a ver van a ver que va a pasar eventualmente va a llegar alguno que nos va a preguntar Juan ¿qué te pareció? bueno yo tengo que decir que que estaba muy similar al estado en que estaba Jorge o sea yo estaba harto de que cualquier persona me preguntara ¿y qué opinas de Spiderman? ¿vas a ver Spiderman? ¿cuánto le vas a ver? ¿puedo ir contigo a ver Spiderman? este o sea es como que absorbió todo todo lo que era eh referente al cine de estos últimos dos, tres meses o sea se comió a West Side Story se comió a bueno West Side Story no tuvo el quito de ningún lado así que no sí bueno pero 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 creo que o sea fue tanto el la capacidad de de fagocitar que tuvo esta película que que se comió a a todo a todo lo que tenía al lado eh pero bueno tengo que decir que mis expectativas eran bajas y la verdad y la verdad que la pasé excelente o sea eh es es el mejor entretenimiento que he visto este año eh me parece la mejor película de superhéroes desde Infinity War y la mejor y la mejor película de Spider-Man en live action desde la segunda porque la la segunda de Sam Raimi me 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 o sea aún la sigo viendo y yo que sé escenas como las que como las de como las de Doc Ock este despertándose en el hospital y aniquilando a esos médicos es una escena que no se podría hacer en un blockbuster hoy porque es de una violencia controlada sí porque no hay sangre pero es una violencia realmente inaudita para lo que sería un una película PG-13 de de hoy día este esa sigue siendo mi favorita de la live action pero creo que después de esa no quiero ser presionado del momento pero vendría esto hablando de los PG-13 dicen dos es word yo pensé que se podía solamente una en qué momento Doctor Strange lo hice una detrás del otro con lo de Scooby-Doo Scooby-Doo dice ese claro pero shit no shit podés decir varias veces no creo que hay un límite hay un límite con con Death Word hay un límite de uno creo con con la S también ok pero un S y un F creo que está bien ajá no pero acá fueron dos S ok por eso técnicamente tío los sexmen han roto esta regla mil veces pero me llamó la atención fría fría que te pareció se nos congeló fría si a ver está pensando si querés continúo yo al perdón 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 dale sí no no mi culpa no sin 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 entrar mucho en lo que es la trama de la película creo que hay muchas cosas destacables el guión me parece algo mejorable pero por ejemplo yo creo que esta es la mejor performance de Tom Holland como actor o sea realmente le da un peso dramático y una angustia muy importante a Peter Parker creo que el personaje Peter Parker en sí siempre como que arrastra este aire de de tragedia no voy a decir más que eso pero siempre arrastra este aire de de joven al que no le sale casi nada este más allá de que tener estos poderes y me pareció muy muy profunda su interpretación y sobre Alfred Molina y y para 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 eso para que vamos después de personaje por personaje si te parece ok bien empezamos con la película en general para o fría como fue creo que se nos congeló de nuevo fría no viste el mundo quiere que yo siga hablando de la trama que pasó ya hablemos con spoilers bueno no yo no 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 yo no 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 me iba a referir a spoilers o sea están ambos en el trailer pero bueno no 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 pero ya la tengo la tengo para que vayamos tema por tema así es que lo hacemos un poco ordenado pero yo te pateo el tablero al vos la verdad que si sos un disruptor pagate más sigo yo entonces porque les cuento que si creo que la película es buena y algo que tengo que alabarles de sobremanera más que nada porque le pegaron en la tecla es todo lo que tiene que ver con la expectativa que crearon para mantener las cosas secretas porque me parece que hicieron un trabajo excepcional y a eso se está debiendo este éxito que ya ha tenido mucho antes del primer día en realidad desde el momento que empezaron a venderse las entradas ya estaban prácticamente agotadas por lo menos en Estados Unidos esto creo que también puede ser una espada una espada de dos filos porque después del éxito que tuvo esta capaz que ahora todas las películas empiezan a hacer lo mismo que espero que no porque como que uno quiere saber ciertas cosas en los trailers o más o menos por donde va la trama por lo general cuando no pasa eso a mí me hace sospechar de que la película capaz que no es tan buena acá obviamente tenían cosas para ocultar y lo hicieron bastante bien aún con alguna mentirita de por medio pero casi que a los J.J. Abrams se creó la expectativa gracias a este secreto que solamente se basaba en rumores y alguna cosa que se sabía por alguna filtración que no estaba muy bien vista por todo el mundo pero creo que le pegaron y como película está buena no sé si a este gran éxito va a durar mucho más allá de los dos primeros fines de semana porque si bien es mucho mejor de todo lo que hemos tenido Post Avenger 4 para mí porque a mí Endgame me gustó pero no sé si es la mejor película del Hombre Araña de este Hombre Araña de Tom Holland creo que la 2 definitivamente me gustó más por más que acá tenga elementos tanto nostálgicos como de escala que capaz que están no no creo que la escala de la 2 capaz que es mucho más grande o sea acá capaz que tienen más en cuanto a personajes y la otra tiene en cuanto más efectos y como película capaz que me quedo con la 2 y no sé si con la primera también pero definitivamente es un buen cierre para lo que va a ser esta trilogía que todos suponemos que esto no va a terminar acá más allá de que ahora Difría creo que ahí estás págate ahí vamos arriba creo que como cierre es bueno capaz que termina siendo todo lo que uno le estaba pidiendo el episodio 9 de Star Wars que al final no fue que termina siendo creo que la peor pero medio como pasó con la primera trilogía de Star Wars en donde la 2 era la mejor el Imperio Contraataca el regreso del Jedi también la cerró muy bien y creo que es comparable a esta tercera parte de No Way Home Frida a vos ¿qué te pareció? Tengo dos opiniones siempre cuando tengo una película en la cual soy fan tengo dos opiniones la primera la de Fanático que pues obviamente me encantó y fue todo lo que esperaba en una película de Spider-Man y fue hermoso y lloré y grité y me mié y todo así horrible pero mi opinión como crítica creo que sí varía un poco creo que mucha gente está diciendo que es como la mejor película de superhéroes del mundo mundial por el hype de lo que pasa adentro y creo que a pesar de que es muy buena y entretiene y tiene un desarrollo increíble para el personaje principal de Tom Holland es muy buena en ese aspecto creo que también tiene errores creo que también tiene incoherencias perdona que te interrumpa perdona que te interrumpa pero no sé si vieron que ya no tiene 100% en Ronald Me imaginé que no pero viste la reseña porque era no, no estoy viendo en este momento pero que ahí justo lo tengo adelante ¿cuántas? ah no tienes 10 Rotten 167 a favor y 10 Rotten ahora hablamos de eso perdona que te interrumpí fría pero me sorprendió sí escuchándote se me ocurre buscar eso ah pues sí este creo que que tiene errores que tiene incoherencias al menos si la tomas como una tercera parte de Spider-Man y como una película dentro del universo cinematográfico de Marvel y y ya o sea creo que eso es como algo que voy a tratar de platicar posteriormente sin spoilers sí sí creo que esto va a ser lo más complicado este comentario sí eso va a ser complicado para empezar lo más interesante son los spoilers o sea lo de lo que más se puede hablar y una cosa que yo no tengo es que los spoilers son parte de la trama principal o sea está difícil no mencionarlos claro pero yo yo creo que no sé si sintieron pero aparentemente todos los periodistas que habían tenido la oportunidad de entrevistar a las estrellas la habían mostrado como los primeros 40 minutos y sinceramente los primeros 40 minutos me parecieron muy charlados es una película que tiene mucho menos acción de lo que yo me esperaba y específicamente en ese comienzo a no ser por la primera escena todo el resto era diálogo no sé si fue tan buena idea mostrarles esos primeros 40 minutos porque da que hablar sobre todo con las personas que estaban entrevistando pero creo que es la peor parte la peor parte por lejos supongo que lo que les mostraron como tal es obviamente todo el principio de la película hasta la batalla de Octopus supongo que es lo que les mostraron porque según a mi cálculo y porque obviamente ya lo vimos en el trailer la pelea con Octopus en el puente es parte del primer acto de la película entonces estoy casi seguro que fue hasta esa escena que les mostraron pero eso empieza con la escena que sigue de la segunda y después tiene la pelea con Doc Ock pero entre medio solamente diálogo ¿no? me estoy olvidando algo seguramente por el es que se puede decir un cameo que sale que hay en los primeros minutos pero independientemente del cameo sorpresa para que quien no lo haya visto y no sepa información pues no lo vamos a revelar acá probablemente también parte de ahí el mencionar eso pero ese cameo también o sea ese cameo creo que es el más diálogo en el otro capaz que hay diálogos con él caminando por la secundaria haciendo cosas pero acá están todos sentados en sillas alrededor y aparece ese cameo pero de nuevo es gente sentada en sillas hablando o sea que es que sabes que la expectativa que se creó y todo eso y también el hecho de darles lo que ellos han estado pidiendo a los fans yo creo que por eso muchos de los periodistas dejaron de lado ese lado periodístico y se fueron más por el lado del fanboy del admirador de las películas y no de quien trabaja hablando de ellas yo creo que eso tuvo mucho que ver también dentro de esto Pagatin ¿qué aparentemente leíste las críticas malas de Rodan Tomeiros? solo vi una pero algo así decía como que bueno el primer día que salió que bajó la calificación ¿por qué no me veo? que bajó la calificación vi algo como de que no estaba como muy coherente la forma en que se conectan las tres trilogías en esta algo así había leído y que por eso le ponía un roten de calificación a la película las demás ya no las he leído voy a leer voy a leer acá una dice la película se llama Spider-Man sin camino a casa pero un mejor título para esta exhaustante o sea cansadora secuela sería Spider-Man para superfans solamente a ver si le mandó otra mala creo que el final de la película hace que el título le quede como anillo al dedo otra mala a ver acá Spider-Man No Way Home se siente como el peor tipo de comic book la historia el peor tipo de historia de comic book solamente existe para dar fanservice a los que lo vean y crear una una nueva fundación sobre la que construir que con eso la verdad que no estoy en desacuerdo pero eso no sé si es malo es que también el fanservice es un arma de doble filo y lo hemos visto con Disney mismo con Star Wars porque a un punto comparativo la última película de la última trilogía tiene demasiado fanservice y realmente no es que digamos bueno es fanservice pero bueno en la película no es pero también tenemos caso con las series elaboradas en Disney Plus de parte de Star Wars que es de Mandalorian que te meten un personaje como Boba Fett ¿por qué dejo de verme en pantalla? este como Boba Fett que lo meten para la segunda temporada de Mandalorian y a mí eso me pareció muy descarado porque te dicen ok vamos a meter a un personaje para cumplir con un fanservice pero lo explicamos fuera de pantalla sin que alguien lo cuestione y vamos a meterlo y a meterlo y a meterlo y ya sabemos cómo termina la segunda temporada no es que me disguste pero a mí me chocó de sobremanera ese tipo de fanservice en Star Wars comparativamente hablando con Spider-Man y ahorita que meten tantísimo fanservice en esta última película no necesariamente es visto como algo malo sino como algo que complementa algo que a la gente no le estaba convenciendo del todo y yo por eso considerado en una reseña que escribí antes de que me la ganaran estaba considerando la película el cierre perfecto para la trilogía imperfecta y creo que es lo que más puedo adecuar para esta trilogía con Tom Holland como Spider-Man ok las primeras dos películas a lo mejor a mucha gente sí le gustó la primera a mucha otra no le gustó tanto la segunda pero esta tercera aparentemente a todo el mundo le está gustando y el conjuntar las tres trilogías que han existido bueno las tres sagas de Spider-Man que han existido es como decirles ok ya sea con los villanos o con él como protagonista es como decir ok los escuchamos sabemos que a ustedes les gustaba a Toby la franquicia de Andrew y a algunos les gusta la franquicia de Tom así que pues aquí tienen para que estén contentos las tres franquicias yo creo que es una buena película porque salen en el trailer todos los villanos yo creo que es como películas buenas me gustó definitivamente a mí me gustó pero como digo eso perfectamente podría hacerle una crítica negativa casi que utilizando los mismos argumentos que uso para decir que es buena porque depende si estás en un mal día y terminas viendo exactamente lo mismo te puede pegar para un lado como para el otro yo sinceramente me parece que este 94% que tiene ahora se va a hacer más bajo con el correo de los días porque obviamente los primeros que ven esto son los que están más de acuerdo con los intereses de los que están en las funciones tempraneras pero yo creo que va a bajar del 90% no es una película tan buena como digo eso también tengo que decir que o les pregunto ¿qué le pareció como trilogía y comparada a todas estas películas post-Avenger 4 de Black Widow para adelante? Frida ¿vos cómo comparás esta con primero como final de trilogía y el segundo con estas últimas que hemos tenido de Marvel? como final de trilogía creo que fue algo muy conveniente para Sony creo que ahora sí que comparando las trilogías anteriores de Captain America o de Iron Man creo que esta se siente como muy fuera de lugar porque está totalmente para para Sony o sea es como de esto es para que ya ahora tú trabajes con él ahora sí que te doy a mi bebé o sea casi casi y este y tal cual como ahora es que por lo que vamos con Avengers ahora sí en el universo cinematográfico de Marvel creo que se siente bien como dije al principio esta es la película que esta sí es la película que da pie al multiverso no WandaVision no Loki nada de eso como que te lo mencionan por ahí como que existe pero esta es la película que abre el multiverso tal cual y creo que es una lástima porque creo que yo al menos pienso que aquí es donde se acaba todo lo de Spider-Man pero al mismo tiempo es donde inicia todo el multiverso de Marvel entonces está como medio confuso y creo que si me va a dar mucha melancolía no volver a ver a Spider-Man dentro de esta saga del multiverso que va a tener Marvel pero para vos es tan definitivo porque o sea es que el final me hace pensar que es definitivo pero por supuesto que tengo la esperanza de que no sea pero sin contar el final a mí me llama la atención que por ejemplo Venom 2 terminó con una conexión al menos con Spider-Man y con otras cosas que capaz que pasaban con Spider-Man y los que están promoviendo desde Kevin Feige a Victoria Alonso y todos los otros digo la están promoviendo como algo de Marvel y creo que la hicieron capaz que con la esperanza y capaz que sabiendo que esta era la última película que tenían firmado a Tom Holland pero también con la esperanza de que en algún momento en Avengers 5 pudiera volver o sea yo creo que viéndola se siente definitivo pero me parece que en la realidad no va a pasar es que de alguna forma se van a volver a juntas el final específicamente el final a mí me hace pensar que van a independizar porque ya sabemos que viene otra trilogía de Spider-Man con Tom Holland pero el final en específico de esta película en contexto con el MCU lo hace sentir como que ok la historia de este Spider-Man de Tom Holland este Peter Parker aquí acaba dentro del MCU y se regresa a Sony para ampliar lo que Sony ya está haciendo de por sí con Morbius con Venom con Craig Veneas pero este Tom Holland no va a dejar de seguir existiendo en el mismo universo que estaba existiendo hasta ahora en donde hay todos sus superhéroes yo no digo que deje de existir pero lo más probable es que a partir de ahora con la nueva trilogía que van a hacer con este actor ahora se siente se va a sentir o que van a probablemente a independizar lo del MCU adiós referencias a Iron Man adiós referencias al Bleep adiós referencias a otros superhéroes a mismos eventos yo creo que ya lo van a hacer como lo que en su momento fue Toby y en su momento fue Andrew totalmente independiente de los Avengers totalmente independiente de cualquier otro suceso pero existiendo dentro del mismo universo sin necesidad de restregarlo en la cara como lo fueron las tres películas para vos Juan tanto en cuanto a trilogía y como este como post estas películas post Avenger 4 como cierre de la saga opino igual que Jorge o sea creo que vamos a ver a un Peter Parker clásico a partir de ahora o sea fotografía pagar la renta sus temas con los amores y demás a mí realmente me gustó me parece la mejor de la trilogía por un margen importante a mí la segunda me pareció bastante floja porque o sea para mí Spiderman sin Nueva York no es Spiderman y bueno me faltó eso en en demasía la primera me me gustó me dejó muy satisfecho me pareció un muy buen villano el compuesto por Michael Keaton este y Tom Holland de alguna manera parecía haber nacido para ser Peter Parker este pero bueno acá creo que se complementa más que nunca eso y me pareció un fantástico cierre para la trilogía Magdalena hablando de lo que se puede hablar le reiteramos no ven y no verán que esto es un spoiler pero dos personajes que creo que están tomando más importancia de lo que yo por lo menos esperaba al principio es tanto Zendaya como el del amigo el Ned la participación de Zendaya creo que se agranda un montón ahora prácticamente casi que la ayudanta de Spiderman no solo la novia como en los otros casos cosa que creo que se debe primero porque ella si ganó el lugar dentro de la película en la primera prácticamente no apareció ni siquiera era la novia la otra en la negra también la verdad me gustaba más pero esta no 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 o sea yo creo que Zendaya dentro de las películas de Spiderman Zendaya Zendaya bueno ella es que ella una vez corrigió en un video no lo sé tan bien como en la alfombra roja pero no se llama Zendaya se llama Zendaya o sea dijo que le molestaba que le dijeran Zendaya no Zendaya que nos está mirando no queremos que te ofenda Zendaya perdón pero dentro de las películas como que es mucho o sea es una muchacha común y corriente creo que no es tan linda como las otras novias que ha tenido el hombre araña hasta ahora pero uno las ve en la alfombra roja y realmente despampanante o sea creo que la fean acá para hacerla más más nerd de lo que es pero es una tipa que bien producida tendría que lucirse mejor en esta película de hecho en esta película en esta tercera yo la vi mucho más producida como que le pusieron más maquillaje y la embellecieron más que en las otras dos anteriores o sea creo que aquí como que dejaron afuera la huevonera de MJ y le pusieron como que un poquito más producida no sé si es porque aquí es donde se ve más desarrollada su relación con Peter y le tiene que dar besita sentirse bonita o algo así no sé pero fue algo que sí noté bastante sí no o sea yo creo que la tipa primero súper simpática a la AOC y se ganó a la gente además de que ha tenido otros grandes papeles este mismo año ha aparecido en Dune si bien es un papel chico creo que en las promociones salían todas porque tiene la gente ganada en The Greatest Showman la de Hugh Jackman también es un lindo papel y la bueno se ha ganado un Emmy por una serie que no vi pero asumo que se lo mereció pero es que me preocupó que ahora les voy a preguntar esto capaz que ustedes tienen el dato es el amigo Ned que esto no sé si tiene mucho que ver con la película pero ahora en las ruedas de prensa se lo ve pelado y mucho más flaco y en la película a mí todo el tiempo me dio la impresión de que tenía un peruquín tiene ni idea si está enfermo o algo así yo en todas en todas las ruedas de prensa de las tres películas lo he visto así pelado total así que supongo que pelado siempre ha estado porque usa peluca para la película pero que lo hayan adelgazado un poco más hasta donde leí fue post película después de haberla terminado de filmar no entiendo claro digo por eso me suena que que está en un tratamiento de algo digo porque yo no me había dado cuenta nunca que era un peluquín sinceramente pero pero acá la verdad bueno y que opinan de ellos yo creo que igual yo creo que igual esos personajes fueron creados solo para como para el MCU dentro del contexto Disney pues que pertenezca a la continuidad de Disney e insisto por lo mismo del final de esta película yo creo que ya no van a volver a aparecer no yo creo que sí yo creo que sí aparecen yo creo que tampoco no creo que vuelvan a sacar a Sendelia yo creo que sí yo sí yo creo que en las siguientes películas va a ser como en el café esa escena también a mí se me dio mucho triste yo no quiero dar spoiler pero yo pensaba que en el café la relación que tenían era diferente yo me imaginé otra cosa que Tomy iba a dar un paso para atrás cuando iba a ver algo que no se esperaba yo también me lo imaginé yo también dije espérate un segundo más para nos vamos acá en México se les dice chapulines a ese tipo de amigos ah sí traducir al español de la real academia acá acá se dice mexicanear o no así que ahí ven mi fama mi fama ah ok mi fama como mexicanear pero mexicanear es es como ser que le saca la novia a alguien en este contexto no sería mexicanear no creo que no acá se le dice chapulinear chapulinear pero definilo es sacado de la novia a alguien ajá porque chapulín es un es un insecto chiquito que brinca que es como un saltamontes como un este como un grillo como un chapulín colorado o sea no es rojo pero sí un chapulín no es rojo ajá pero este chapulinear consiste en eso que el verbo chapulinear consiste en eso de que eres la novia de alguien o eres el novio de alguien y pasó a dar al amigo o la amiga entonces eso es chapulinear el verbo chapulinear pensé que esas son palabras que nunca pensé escuchar en mi vida no contaba con tu astucia Juan ¿a vos qué te parecieron? yo a Zendaya la vi Zendaya como dicen la vi muy carismática a mí no es una actriz que me resulte muy versátil ni ni vistosa vi algunos capítulos de Euphoria y estaba bien pero bueno yo creo que era más yo te pregunté a vos ¿de qué se trataba? ¿Euphoria? sí ¿sí? ¿ustedes vieron Euphoria Fría y Jorge? ¿cuál es la relación? a ver si yo le agarré bien la onda por la foto pues yo no vi la serie pero ¿de qué se trata? a ver güeyes que se drogan ajá no es una ¿no? o sea según yo se trata de un grupo de adolescentes que viene con todos estos problemas de la sociedad y lo enfrentan a su propia manera cada uno ¿no? pero es Zendaya la protagonista la que es la que tiene el problema con las drogas claro pero esta Zendaya tiene un novia ¿qué es? no es su amiga es su novia si es su novia es su novia bueno al principio es su amiga y después se vuelve su novia sí pero que eso es en los especiales en los dos episodios especiales que sacaron porque yo solo me quedé hasta la serie no es en la serie se vuelve su novia pero entonces ¿por qué la dejan el tren? ah porque es una relación de adolescentes complicada van y vuelven Jorge pero mi pregunta es esta es que yo la vi por la música nada más no me gustó nada el hola novie de Zendaya es novia 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 pero ¿qué es? exactamente es una mujer trans no ¿te refieres a la actriz o al personaje nada más? la actriz y el personaje es una mujer trans no sé cuál sería la diferencia pero me da la impresión de que es un humano que nació hombre se transformó en mujer y ella es es una mujer que vendría a estar en pareja pero ¿por qué le dices que es humano? ¿qué tal que él no se siente humano cuando nació? bueno capaz sí capaz no se siente humano pero este no eso todavía no faltan 10 años para que te puedas identificar como un árbol o como o como un chapulín menos como total menos en talcule uno cinco sí bueno tal vez sí siguiendo con los personajes Doctor Strange el otro del que se teorizó mucho que al final este no era el que todo el mundo dice que va a aparecer el personaje omnipresente que nunca aparece pero creo que en cuanto a personalidad a mí me descolocó bastante esto no era el mismo Doctor Strange que me habíamos visto hasta ahora y creo que eso se termina explicando por el segundo final oculto pero ustedes ¿cómo vieron a a Benedict? Juan yo lo vi igual que vos y de hecho ya desde los trailers decía Doctor Strange no es así él no haría este tipo de hechizo esperando que Wong se vaya acá hay algo raro tampoco recurría a esa opción que Al comenta de que este personaje que venimos diciendo que va a aparecer desde WandaVision pero pero yo 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 esperaba que Doctor Strange tuviera algún giro casi villanesco sobre el final pero bueno también opino que está vinculado a la segunda post crédito su guarantío de actitud este pero bueno es un gran actor Benedict Cumberbatch y él siempre está bien y y me agrada su participación en la película más allá de que al principio también me me descolocó bastante el giro 180 grados en su personalidad ¿Para vos Frida? Sí muy similar o sea creo que también vi un poco diferente a Doctor Strange al cambio radical pero sí un poco diferente este al principio cuando estaba viendo la película creí que era porque ay no puedo decir el spoiler bueno digamos que ya no tiene tanta presión como antes tenía por el cargo así así bla bla entonces este al principio creí que esa fue como la forma de justificarlo como que ya estaba más relajado como que ya ya no tengo tantas responsabilidades entonces hagámoslo divirtámonos pero ya después ya lo vinculé más por por la segunda poscréditos Jorge si se nota la diferencia en la actitud del personaje también dice Frida creo que en la película fue mi trueno el trueno de Oaxaca creo que la película misma lo explica ese quitarle el peso un poco de peso de los hombros para su historia y digo pues ya realmente no hay más que decir sobre el personaje que no hayan dicho ustedes dos pero yo lo atribuyo principalmente a que la película es de Sony y no tanto de Disney o Marvel Studios como tal entonces yo es lo único que atribuyo el cambio de actitud del personaje sí a mí lo que no voy a decir sí que me molestó pero que vi en común por lo menos con la primera película y con la primera participación de Spider-Man en general es el hecho de esto de precisar como una figura paterna que lo guíe y que lo tenga ahí que sinceramente o sea obviamente es necesario porque sin el hechizo que se ve en el trailer nada de esto hubiera pasado pero de todas formas creo que tiene mucha más utilidad para el póster que para la película en sí porque como que cumple con su cometido y no tiene mucha más participación que esa en un primer momento primero este cambio de actitud me pareció completamente injustificada este no es el Doctor Strange que hemos visto hasta ahora y otra cosa que me pareció que no sé si se dieron cuenta en la primera conversación que tienen que es medio que la que se ve en el trailer hay veces que le hacen tomas y se ve como que tiene un peluquín diferente no se dieron cuenta que que en una estoma no se lo me pareció pero deben ser reshoots que no le pusieron el mismo peluquín es lo más probable no sé pero pero la cosa es que en cuanto a lo que decía Frida me parece que una oportunidad desperdiciada es el hacer esto porque estaba resentido o sea es un tipo que obviamente es muy egocéntrico y si le sacaron ese lugar de privilegio que hizo Frida capaz que podrían haber justificado que hiciera esto más como resentimiento y no como como simpático y soy soy tu amigo porque no sé si es la personalidad de Doctor Strange capaz que con de la otra manera sería más explicable y lo que sí no me cierra del todo es que en cierta oportunidad Doctor Strange este tenido con solamente telarañas y queda cuando 12 horas sin poder salir por eso realmente Doctor Strange en esa situación quedaría un aprieto tan grande en la segunda película Tom Holland dice que esa cosa se derrite en dos horas entonces fue algo que no entendí porque se quedó atrapado claro aparte el tipo como que saca esos costos y son medio filosos o sea que hace así y ya está la verdad que ah sin el anillo no puede bueno pero no asumo que no sé de otra forma tendría que hacerlo pero no es spoiler porque desde la primera película se da a entender que que no puede hacer los portales sin el anillo cuando lo le pican lo atraviesan en el corazón no es el spoiler es que le quitaron el anillo no pero eso eso me sacó de de contexto a este personaje pero a la vez también cuando ves el segundo final oculto creo que les conviene transformarlo más en esta versión más simpática para que termine contrarrestando con lo que se ve ahí que medio que ya lo vimos pero claro sí no sé si pesado es la palabra pero no o sea no lo veo haciendo algo por por simpático nomás porque le caes bien por resentido sí por lo egocéntrico pero pero no o sea creo que la relación entre ellos no era tan grande como para hacer este este hechizo que vemos en el trailer para no dar más detalles de lo que tenemos que dar vamos a hablar de los malos que aparecen que esto sí sabemos empezando bueno con el primero que vimos en el trailer Alfred Molina como Doc Ock que creo que está muy bien una cosa que mejoraron que realmente me asombró es el look porque cuando yo vi el el primer trailer y sobre todo esa imagen que habían sacado que era como la imagen de ese trailer realmente parecía que era como una carita que le habían puesto con con los lentes para taparle un poco la cara pero acá creo que eso se ve que lo renderizaron mejor y lo mejoraron mucho estéticamente hablando no sé si hay rejuvenecimiento facial porque bien o mal pasaron 20 años sí asumo que hay pero yo lo vi en las entrevistas si no o sea no también no se ve tan diferente a la película no ni ni no si no hombre no sé qué le pasa no crece bueno estamos hablando supuestamente tiene 17 así que imagina pero no el otro día vi homecoming y ayer vi civil war y si se ve más chiquito que ahorita si se nota si no acá se le notan se le empiezan a notar las arrobas cuando se ríe eso se lo tendría que haber sacado con efectos especiales porque ahí se le notan un poco los años y el maquillaje Juan a vos ¿qué te pareció Toca? me encantó verlo de vuelta es el villano de mi película favorita de Spiderman recuerdo la legendaria batalla en el tren y me me gustó me gustó muchísimo este volver a verlo y que se le dé una oportunidad de de redención no voy a decir más que eso Jorge concuerdo muchísimo hace unos pocos días igual estuve revisitando todas las películas anteriores y no puedo creer como es que cada vez que veo la pelea del tren me sigue gustando cada vez más y más y más y más y definitivamente lo que la virtud que tiene la franquicia de Raimi en al menos las dos primeras películas uno de la tercera un villano de la tercera es que escogen como si hubieran nacido para los villanos a los actores que escogieron Willem Dafoe o en este caso que estamos hablando Alfred Molina no me imagino a otro actor interpretando al doctor Octopus creo que eso es una gran ventaja que estamos hablando de que solo se ha interpretado una vez en live action y definitivamente para pasar tantísimo tiempo desde que se estrenó la otra película Alfred Molina lo hace increíble como si lo hubiera interpretado hace unos pocos años no hay diferencia creo que hay en realidad más valor a lo que hizo en ese entonces y lo que está haciendo ahorita y definitivamente creo que es de lo mejor de la película en realidad en un primer momento cuando James Cameron iba a hacer esta película de El Hombre Araña Arnold Schwarzenegger que iba a ser de Doc Ock que en ese momento me hubiera parecido un mejor actor pero ahora 20 años después no sé si lo haría tan bien como lo hace Alfred Molina que creo que se mantuvo mucho mejor que parece que no hubieran pasado 20 años para Arnold yo no puedo comprar a Arnold como un científico inteligente de hecho ves Batman Batman y Robin Batman y Robin y chill out bueno más allá de eso no sé digo visualmente por lo menos me parecería que vendería más figuras de acción si fuera Arnold Schwarzenegger pero algo que te pareció Fría esta versión de Alfred Molina 20 años después sí opino algo muy similar a Jorge y a Juan creo que a mí me encanta la segunda de Spiderman me gusta bueno creo que me gusta un poco más la primera por el Duende Verde porque soy muy fan del Duende Verde pero este Alfred Molina sí lo hace lo hace perfecto lo hace como anillo al dedo me encantó que siguiera la línea de la película de Tobey Maguire en su personalidad y en lo que pensaba su forma de pensar creo que fue un detalle muy bonito no voy a spoilear pero sí fue fue algo que se que se valora como fanático y también algo conveniente para la trama que manejaron exitosamente una pregunta ahora que me lo pongo a pensar el ojo de Agamotto lo tenía Juan no se vio no se vio no se ve no, no se vio ah pensé que lo tenía el otro y no lo había visto bueno, siguiendo con los malos William Dafoe de nuevo el Duende Verde el Duende Verde pero medio que subido el volumen a once porque sin dar demasiados detalles él siempre es bueno en todo lo que hace sea lo que sea pero acá no sé si llamarlo caricaturesco pero como que se le fue la mano en algunas cosas ¿a vos qué te pareció Jorge? no puedo hablar mal de William Dafoe definitivamente sería pecado te pregunto del Duende Verde no de William Dafoe ajá es que sabes que igual a diferencia de Alfred Molina que tiene tantísimo tiempo que interpretó al personaje y ahorita lo retomó no hemos visto en papeles así que digas protagónicos o tan tan grandes Alfred Molina en los últimos años o desde que salió la película de Spider-Man 2 pero acá con el caso de William Dafoe pasa algo muy curioso porque el hombre sí tuvo varios papeles y uno de los últimos que tuvo y más importantes fue el de The Lighthouse con Robert Pattinson y creo que a diferencia de Alfred Molina a William Dafoe cada película que sale tiene un nuevo reto de decir a ver cómo diferencio al menos lo que se muestra cómo diferencio esta actuación de la película anterior que hice cómo actúo de loco en esta y cómo actúo de loco en esta otra cómo actúo como alguien que sufre y alguien que no sufre y es muy muy versátil el hombre regresar a este personaje y sobre todo como les digo con el antecedente que tenemos de The Lighthouse o incluso la película que hizo interpretando a Vincent Van Gogh creo que demuestra que no le cuesta nada adueñarse de los personajes y más aún de uno que ya había interpretado y para mí él es el verdadero y principal villano de esta película ni siquiera de todos los demás que salen y en cada escena que sale qué bárbaro se roba la película de este hombre pero pero básicamente estás diciendo que no es el mismo personaje o sea que le da un giro un twist a la interpretación original no que es retomar el mismo personaje lo que yo digo es cómo es posible que alguien que se diferencia tanto sus actuaciones de cada película aunque sean las mismas características cómo al retomar uno lo puede hacer aún mejor de lo que ya lo había hecho antes sí yo no sé las palabras mejor pero aquí no le pregunto que me olvide a Juan o a Frida a Frida no a mí me encanta el Duende Verde desde las caricaturas cuando lo veo cuando era niña en la película también me encantó me encantó William Dafoe creo que aquí opino un poco similar a Jorge vuelve a hacer esta interpretación del Duende Verde de maravilla me encanta y creo que en la película de Tobey Maguire lo hace excelente pero pues no es spoiler así que ya déjenme lamentablemente lo matan en la película de Tobey Maguire y ya no vemos y ya no vemos nada más de él algo que me hubiera encantado ¿qué le hacen? ¿le pegan un cuchillazo en la espalda que al final termina siendo nada? sí algo parecido le hacen a lo de Verde sí hablando de Schwarzenegger yo cuando vi eso decía esto es como The Last Action Hero que te terminan pegando una cosa mortal yo sí creí que se iba a morir yo dije no ya es que el ruido que hizo fue como algo que te atravesaba y después salió renguiendo nomás pero ya después me quedé así de ok 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 pero sí sí me dio el heart attack por un segundo ah pero bueno retomo retomo este ah creo que no pusieron tanto del Duende Verde que fue algo que me hubiera encantado ver y en esta película hacen que el Duende Verde sea el antagonista principal y construyen un guión que lo hace brillar como el Duende Verde o sea este es el Duende Verde que conocemos me encantó y no sé a mí me encanta el Duende Verde entonces creo que aquí lo vi muchísimo más fiel a lo que conoces de las caricaturas y de los cómics del Duende Verde que lo que lo vimos en el de Tobey Maguire entonces a mí me encantó la interpretación de William Dafoe que es excelente como el Duende Verde y creo que aquí se ve mejor como lo dice Jorge o sea creo que aquí se ve un poco mejor por el guión creo que el guión fue lo que le ayudó a William Dafoe a desarrollarse un poco más como el villano que es bueno el loco villano que es interpretando al Duende Verde sí perdón complementando un poco lo que dice ella ustedes se imaginan a alguien más interpretando a este personaje dejemos de lado que salió en la saga de Andrew el personaje Duende Verde no Norman Osborn como el Duende Verde y mucho menos recordemos que hubo rumores de que rumores y gente en Reddit y Twitter pidiendo que Matthew McConaughey interpretara al nuevo Norman Osborn para el MCU no creo que ni aunque hubiera pasado eso y que de verdad hubiéramos tenido otro Norman Osborn como Matthew McConaughey en caso de que le hubieran hecho caso a los fans jamás nadie le hubiera llegado a lo que hizo William Dafoe y yo creo que eso mucho tuvo que ver para que lo seleccionaran en esta sí yo lo que noté o sea yo creo que primero la idea es que el personaje sea una extensión de lo que vimos en las otras películas que creo que es lo que se da con el resto de los personajes acá creo que está mucho más histriónico mucho más poderoso también porque en un primer momento parecería que que no tenía lo que tiene que tener para ser el tuende verde pero lo único que pierde es el casco que asumo que pierde el casco porque contractualmente capaz que habrá pedido que muestre más la cara no eso que la verdad que nunca lució demasiado bien y el hecho de que está romper el casco aparece en los pósters así que a mí me parece algo más como de ya gastamos en la tecnología para rejuvenecer a William Dafoe pues vamos a aprovechar la rampa en el casco no sé si es eso no sé por qué creo que un gran acierto fue no traer a Jane Franco no porque sea malo que también es otro que conocía su identidad sino por el hecho de o el otro el del duende verde de la otra saga que no me acuerdo cómo era el nombre del muchacho Harry de Indy Han el actor no me acuerdo cómo era de Indy Han que también son personajes que sabían lo que tienen que saber para entrar acá y hay muchos más que sabían y no aparecen o capaz que si aparecen estaban tardidos y no no atacaron no hicieron ruido por eso nadie se enteró que aparecieron ahí va pero digo las tías May tendrían que haber aparecido también y todas las MJ y todas las las buenas no quisieron se los ofrecieron pero no quisieron sí no quisieron sí la verdad no ofrecieron poca plata yo creo pero Kirsten Dunst dijo que siempre sí le hubiera gustado sí capaz que si traían a una tenían que traer a todas y no no estaban dispuestas pero pero nada o sea creo que que se les fue la mano realmente o sea como que no es el mismo personaje no me molestó pero estoy seguro que si fuera a ver la película original y al otro día o siguiendo estas se nota demasiado la diferencia y eso la verdad que es algo que no sé si es bueno o malo porque no es malo él en esta película pero no es el mismo personaje que habíamos visto y creo que eso lo hace cuestionable el otro que también habíamos conocido más allá de que acá tenemos una versión bastante diferente es Jamie Foxx como Electro Frida a vos que te pareció este este Electro que no sé si es el mismo Electro que habíamos conocido o fueron de universos paralelos es que hay una justificación no es spoiler porque se ve en el trailer en el trailer en el poster que ya no tiene los dientes chuecos ni está calvo o sea ya es un muy buen ver y ahí se va como la justificación del ah es que este soy yo en este universo no o sea si me voy a ver en este universo lo cual se me hizo muy menso creo que creo que este aunque no se viera bien debieron de haberle dejado por lo menos los dientes chuecos pero es que en la película misma cuando lo pican no cuando así cuando lo muerden las anguilas se le cierran los dientes pero se vuelve humano no se vuelve doctor manjar se vuelve humano otra vez en esta película se vuelve humano otra vez porque se descarga entonces se debió de haberle chuecado aquí eso es lo que yo digo cuando se descarga se debió de haberle chocado aquí creo que hubiera sido un detalle muy bonito muy padre para los fans de la trilogía bueno las dos películas de Andrew Garfield este y ya creo que este villano fue más cómico que en las de Andrew Garfield creo que lo comiquearon mucho pero también mantiene mucho la esencia del es que no quiero ser un fracasado no quiero ser un don nadie entonces creo que estuvo bien pero me molestó que se lo hayan quitado en dos segundos también así como lo del juicio que se acabó en dos segundos de repente tiene autoestima en otros dos segundos entonces creo creo que sí me hubiera gustado que le dejaran un poquito más eso del ahora voy a ser un don nadie y ya Juan yo antes de hablar en específico sobre Jamie Fox yo quería contarles algo que pasó en la sala que vi la película o sea aparece Alfred Molina aplausos gente parándose aparece Willem Dafoe lo mismo sobre el final aparece Thomas Hayden como como Sandman también aplausos que me sorprendió no puedo explicarles el silencio sepulcral que provocaron tanto Jamie Fox como Reecey fans pero sobre todo Jamie Fox porque bueno aparece en forma humana yo que sé el otro es un lagarto bueno eso o sea me pareció algo notable el poco feeling que tiene el público uruguayo por lo menos con con los villanos de la era Garfield este pero aquí no pasó lo mismo bueno no sé si a Jorge pero aquí este bueno el lagarto no recibió nada pero Jamie Fox si este si si recibió un wow y ya no tanto como como los demás pero si recibió un wow acá somos medio como yeah de emociones acá somos medio vamos a ver somos medio las citas ajá al verdadero eléctrico envídenme yo la vi con creo que 6 7 personas más en la sala pero teníamos toda la sala para nosotros y nadie dijo nada en toda la película ¿qué? no yo no te voy a enviar porque eso forma parte de la experiencia bonita de ir con los fans y en una comunidad yo agradecí infinitamente que hubiera muchas personas gritando y llorando porque yo impulsivamente gritaba y lloraba entonces si fuera la única en la sala creo que me corren así que así agradecí que todo el mundo también lo hiciera pagatín bueno de los otros dos a mí me quedó una duda porque tanto la lagartija el lagarto y Sandman a ver qué opinan ustedes esto lo chequeé porque sinceramente ahora cuando volví fue de las pocas cosas que chequeé pero los acciones originales participaron acá de esta película o no sí yo pensaba que me iba a aparecer Thomas Hayden Church o que eso no iba a ser más no sé de de sueldo o de o de agenda en un momento aparece este y me sorprendió o sea pensé que no lo iba a ver en forma humana sino que bueno iba a haber este este hombre de CGI arenosa sí yo tengo que ser sincero yo esperaba que como con los otros se vieran en su contraparte humana y en su contraparte monstruo pero básicamente 99% de la película están como monstruos y yo decía debe ser que solamente le hicieran la voz y después cuando los vi como humanos realmente no terminé demasiado convencido de que eran imágenes nuevas o sea si estas imágenes se hubieran sacado de archivo de las películas anteriores creo que hubiera sido convincente y me fui a IMDb a chequear que les recomiendo una cosa no vayan a IMDb a chequear si no vieron la película porque está llena de spoilers pero aparentemente sí los dos aparecen como comunes y corrientes hay veces que ponen imágenes de archivo o cosas así pero participaron pero sinceramente me llama la atención digo que a William Dafoe William Dafoe le saquen completamente la máscara y esto prácticamente se les vea nada ¿por qué esa diferencia? Es William Dafoe es el que vende es el talentoso es el nominado es el todo sí bueno pero todos tienen representantes o sea tendrían que haber exigido eso ¿no? no me quedó claro porque o sea creo que se hubiera justificado en el caso de que no fueran parte o que solamente hubieran prestado su voz y las imágenes que sacaron fueron de archivo porque realmente es tan poco que perfectamente podrían haberlo hecho y no se notaba la diferencia yo creo que fue más por el presupuesto ¿no? porque ahora sí que otros actores pues también exigen dinero y así y creo que ahí decían ah ok creo que no vamos a sacarle su cara aunque el suero del lagarto es temporal no es permanente no importa eso no importa la incoherencia vamos a sacar el lagarto en toda la película porque no hay presupuesto ya lo gasté pero de verdad que sí al revés y en otros actores los efectos de Sandman cuestan plata el hacer eso o sea en vez de tener al actor de carne y hueso o sea que si fuera por presupuesto tendría que estar más humanos que monstruos pero realmente me llamó la atención y es algo que me gustaría investigar porque no estoy completamente convencido si fueron actuaciones o no aunque hubieran sido archivos de audio se les tendría que haber acreditado porque eso siempre se hace archivos de audio no creo de imagen de imagen por eso tendría que decir acá eso es lo que me llamó la atención pero hay si decía si dijera Archie Footage sería una escena sacada de Spiderman 3 con respecto a Sandman o si fuera yo que sé The Lizard de Amazing Spiderman 1 o sea y tendría que ser como un plano directamente o sea no creo que hayan tomado un plano de Spiderman 3 para recrear a Thomas Hayden en charge en esta película yo sinceramente no lo vi imposible no sé si pasó aquí va aquí va aquí va un argumento bueno ¿por qué si lograron convencer a uno de los dos cameos más esperados de toda la película que tenía años de no actuar nada desde 2017 si lo lograron convencer a él ¿cómo no iban a convencer a Thomas Hayden y a George o a Recivans? o sea no sé capaz que tenían el pelo largo capaz que ahora uno estaba demasiado gordo capaz que había una diferencia física en donde les convenía solamente poner la voz y no y la imagen que sacan solamente de archivo esto no puedo asegurarlo pero sinceramente o sea si yo fuera a sacar las imágenes de archivo y apenas prestar la voz haría exactamente esto si no haría algo diferente por eso me sorprendió que se diera con los dos igual sobre todo porque estos dos no aparecieron en las ruedas de prensa o sea solamente los otros tres estaban dando entrevistas entonces por eso me da la impresión de que puede haber algún cambio o o hasta algún problema por el cual no querían contar con ellos eso la verdad que no bueno también que tanta cantidad de diálogos tienen Lagarto y Sandman en comparación a los otros tres si si son como los si los de relleno pero yo también esperaba también que hubieran seis malos estos son los Sinister Five se quedaron cortos con uno el sexto siniestro era la sociedad que odiaba Spiderman Jameson Jameson hablando de de eso pues no sé si conocen a Alex Jones si yo si ustedes dos conocen a Alex Jones no bueno te lo pregunto este Juan Manuel ya como que definitivamente no queda lugar a dudas de que es una caricatura ya ya desde el final de Far From Home era era muy obvio este creo yo la referencia si no con lo de suplementos lo mataron del todo o sea definitivamente soy yo si querría querría ver que que opina de la película si la ve bueno anda Infowars que es Infowars punto com no muchas gracias esperaría que alguien lo recorde alguien lo recorde para acá bueno antes de pasar al al redondeo les voy a preguntar que le parecieron todas las cosas que son spoilers o algún spoiler en particular sin decir a que se está refiriendo en forma específica que spoiler o que cosa que no podemos mencionar les gustaría comentar o alabar o criticar sin mencionarlo tal cual verdad ahí va si en clave bueno dos cameos me parecieron una situación muy conveniente con respecto a los amigos de Peter Parker muy conveniente pero es lo que les decía hace rato es fanservice que a mí no me gusta del todo el fanservice pero que dándole una justificación coherente para lo que estás contando pues podría ser pero aún así no me convenció mucho estos dos cameos el primer segundo de cada uno de estos dos cameos el desarrollo de los mismos ya definitivamente fue lo que todo mundo esperaba y un complemento vamos uno a uno fría que me parecieron los dos cameos no no comenta eso comenta lo que quieras comentaré dos cosas comentaré dos cosas una que pero decí una pasamos y no volvemos ok comentaré la que me gustó no me gustó al mismo tiempo los dos cameos me gustaron mucho creo que su presencia fue muy buena y muy dinámica dentro de la trama pero siento que perdón yo no tengo poderes como doctor strange pero se los dije si lo vi cuando lo comento no vamos a poner la película no se pone la película siempre es un clásico si alguien no dice eso lee el título de este video y vas a ver que no es la película pero perdona Frida este pero siento que a estos dos cameos como que me los entorpecieron un poco para presumir lo suyo bien clave mi descripción a ver quien la cacha este y y ya o sea fue algo que me gustó pedirle a Penny Cumberbatch que traiga la máquina de Enigma para entenderlo a ver si lo he quitado no sé siento que o sea es que no sé cómo decirlo en clave o sea me gustó pero siento que me los entorpecieron un poco a estos cameos al más viejo un poco al segundo no tanto en edad me refiero al más viejo como que si lo entorpecieron un poco no pero creo no está refiriendo a lo mismo digo creo que no si son los mismos para mí al de mediana edad pero no voy a decirlo al de mediana edad al de mediana edad no me parece que lo hayan entorpecido incluso me gustó el chiste de la banda de rock ajá el chiste sí 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 estuvo bueno pero sí al primero a mi viejito sí me lo me lo entorpecieron bastante y eso fue algo que no me gustó pero fue nunca chiquita ni siquiera fue todo eso no más o menos más o menos o sea como que dieron a entender a mí el chiste que más me gustó de ellos que no sé si todo el mundo lo entendió es lo de lo de la espalda ah sí 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 ¿saben por qué es? me encantó ¿qué? que sí ¿por qué es el chiste de la espalda? no puedo decirlo si no espolearan no no pero no el chiste de la espalda se debe a que hubo un actor en las películas de Spiderman que no hizo la cuarta parte y también tuvo problemas en hacer la tercera porque supuestamente tenía problemas de espalda hasta que le pagaron lo suficiente y terminó haciendo la tercera y en teoría iba a hacer la cuarta también hasta que y no espolearse nada seguro que no eso fue lo que pasó estoy diciendo que eso pasó es una referencia a la saga de Spiderman que no tiene que ver con las películas sino con el detrás de cámara cualquiera que sea fan de la saga de Spiderman que mencionaste ya se lo spoileaste no le estoy diciendo que eso pasó pero yo no estoy diciendo cómo pasó Juan yo creo que las sorpresas eran esperables o sea creo que todos estábamos a un 80 90% seguro que iban a suceder yo igual grité y alenté como si hubiera sido un gol en un mundial guay estoy totalmente de acuerdo con Frida y Jorge con respecto al segundo cameo que ese primer minuto a mí me hizo sentir extremadamente viejo dije ¿qué le pasó? ¿por qué está así? algo raro anda mal acá pero bueno después como que se se relajó en el rol y y fue un alivio para mí me gusta mucho también el primer cameo en a los 15 20 minutos que 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 también lo esperaba pero 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 bueno soy un gran fan de de ese personaje este y me me alegró mucho que que se lo integrara al MCU eh para da uno da uno vamos a da uno para vamos a da uno hacemos ahora de nuevo con eso ¿lo terminaste o va va para otro? no no estaba pensando hay otra sorpresa eh pero para vamos a da uno para mí una cosa que me sorprendió fue el hecho de que la película es mucho más dramática de lo que yo me hubiera pensado en un primer momento y creo que a eso se debe que sea tan hablada creo que yo hasta los 45 minutos sinceramente estaba diciendo esta película no me va a gustar esta película me parece que no es lo que están vendiendo pero de todas formas creo que los dos momentos más dramáticos tienen que ver con un personaje muy cercano a Peter Parker en donde se da su frase matadora que uno hubiera pensado que como en todos lados era el tío Ben porque esa es la frase del tío Ben y el tío Ben se había hecho una referencia que existía en este universo o sea que aparentemente no sirvió para nada tuvo suerte de estar con con la tía no más y lo otro que me sorprendió que realmente creo que es en cuanto a actuaciones el punto más alto volviendo con esto de lo dramático es el salvataje del primer cameo como dicen ustedes en donde hace un rescate que no había podido hacer en su película original y la reacción que tiene ese actor ante la situación la presión que hace creo que es el punto más alto de la película que capaz que todo lo que se le va a la mano a William Dafoe él acá lo contiene y realmente expresa lo que expresaría esa persona William Dafoe está excelente está excelente yo no creo que esté mal es lo mejor de la película sí no pero ese salvataje y la reacción de el cameo 1 me parece que sinceramente si tuviera que decir cuál es el momento más memorable o sea la postal de la película es ese vamos a la segunda ronda era esperable igual yo creo que era bastante esperable desde lo que se ve en el trailer sí sí no o sea lo que se ve en el trailer es algo que se vende en toda la película del hombre araña es lo mismo o sea pero creo que que se salve así y que pase esto y sobre todo o sea no es que me haya gustado tanto eso que está bueno pero la reacción que tiene cameo 2 o sea están te expresa exactamente qué es lo que está pasando y te vende la situación realmente me sorprendió lo buen actor que que es en ese pedacito el Oscar mejor actor de reparto por lo menos una nominación Jorge Jorge ¿vos tenés otro? no ya lo comentamos al cambio del principio en términos legales sí tengo otro que creo que como película individual tal vez lo justificaron bien pero tomando en cuenta las otras dos e incluso el universo cinematográfico de Marvel la nueva habilidad de Nett se me hace algo muy incoherente como que no fue algo justificable creo que comparado con el tiempo que le llevó al otro personaje adquirir esa habilidad fue algo muy no tengo otra palabra pedorro creo que no debieron de haberlo hecho así y fue 100% conveniente para la trama la agilizó sí pero no me gustó creo que me hubiera gustado que inventaran algo un poquito más complicado para poder hacer pasar las cosas que pasaron yo creo que con eso hay una pequeña referencia en Spider-Verse cuando aparece cameo viejito y no cameo de mediana edad así es Juan la que te quedó mi tinta sí hay otro cameo también creo yo esperable en la primera poscrédito que viéndola en la sala dije ah y cuando volví a mi casa dije esto no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido yo creo que no tiene ningún sentido como como poscrédito o sea tendría que haber aparecido o sea si le pasó lo mismo que a los otros tendríamos que haberlo visto así es pero es que creo que lo justificaron con el no hizo tanto destrozo o ruido yo yo les pregunto esto yo les pregunto esto que no es un spoiler pero ¿de dónde conoce a Peter Parker? exactamente lo vio en la tele exacto sí exacto lo vio en la tele bueno pero pero todo el mundo lo vio pero es era la gente que lo conocía en su respectivo universo no que lo conocía por la tele exacto de hecho cuando lo ve en la tele es cuando ya se transporta a este nuevo universo y eso lo que pasa es yo no sé si él estaba en el mismo universo no no por eso se transporta y luego se va no y por eso por eso pero si no estaba en el mismo universo ¿cómo vio eso en la tele? no lo vio cuando llegó exacto ajá exacto a ustedes la dicen al revés voy a revisar el programa cuando comentamos la película y recordá la conversación que tiene con el bartender y no vamos a decir mazo porque si no eso pero bueno quiero decir lo último que a raíz de ese cameo pensé sobre otros personajes de la película en especial Jamie Foxx y muchas cosas no me cerraron o sea le encontré que no tenían sentido pero bueno sí porque Jamie Foxx sabía quién era Spider-Man no no sí a mí me parecía eso no quería decirlo porque no no estaba muy seguro pero este sí eso no tenía mucho sentido pero una cosa mencionable para mí es que al final que se ve en el trailer como que el cielo se rompe y empiezan a o sea como que el el background de Nueva York se vuelve como una postal 2D y se empieza a romper y empiezan a salir personajes y yo cuando vi eso dije se viene el grupo de personajes que acaban de comprar con Fox y así es como llegan a este universo sinceramente dije acá están estos personajes que así se unen no sé pero o sea creo que no hubiera sido una mala idea haber hecho eso digo capaz que no tenía justificación por el hecho de que tenían que conocer a a Spider-Man y por eso eran tantos igual no sé si vieron que hay otro personaje que hay barrinos no hay otro personaje que ya ha sido castiñado otro villano clásico de Spider-Man que se ve su silueta como una lanza si se ve la silueta yo lo único que me di cuenta fue fue Rayna la pasan dos veces la silueta así súper obvio ahí de que ah mira mira ingresaron Taylor Johnson yo estaba buscando a los sexmen a ver cuál le está en una silla de ruedas pero no pero eso la verdad que hubiera estado bueno creo que eso le hubiera dado un punto más para arriba pero no está no terminó pasando aunque hubiera estado bueno ¿algo más que les queda en el íntero? no mil cosas pero no las podemos mencionar exacto sí va a puntaje las damas primero ¿cuándo le da frío? ay no sé te digo como fan creo que fue todo lo que quise ver alguna vez en Spiderman el final me atacó horrible en el corazón fue creo que era el momento en el que más lloré en toda la película y y como fan le daría un 10 pero como crítica creo que no creo que hay muchas incoherencias hay muchos errores creo creo que hay varias cosas que se pudieron justificar de otra forma y que en el momento que lo vi no me molestaban pero que cuando llegué a mi casa dije espérate un segundo y empecé a analizarlo un poquito más ya me empezaron a molestar un poquito cosas con los dos cameos cosas con Ned cosas con Doctor Strange este que eso hace que que le dé un 7 creo que es una película buena que entretiene creo que es buena el desarrollo de Tom Holland repito es impecable como personaje creo que brilla en esta película como Spider-Man te dejan en claro que este es el mejor Spider-Man del mundo mundial pero creo que todos estos errores y estas incoherencias hace que tenga hace que le dé un 7 pero como fan le doy un 10 me encantó tenés tu corazón partidonda si Juan yo estoy muy similar a Fría o sea en la sala la pasé bomba me sigue pareciendo igual el mejor entretenimiento que vi en 2021 al llegar a casa sí empecé a pensar un poco sobre la trama y no me cerraron muchas cosas pero como les digo creo creo que es mi película favorita de Spider-Man después de la segunda de Raimi por dos y a mí Infinity War me sigue gustando mucho pero desde esa me gustó más que Endgame lo tengo que decir me gustó más que Endgame creo que todo el mundo está de acuerdo contigo yo no prisionero del momento pero bueno me gustó más que Endgame bueno 3 de cada 4 personas están de acuerdo contigo y es mejor que Talos y le voy a dar un 7.5 para redondear pero la verdad que pasé un rato fantástico en el cine págate Jorge pues ni siquiera esos pequeños detalles que que estamos mencionando que a ver me molestó esto me molestó esto otro pudieron haber cambiado de esta forma ni siquiera eso me hizo cambiar mi opinión ni como fan ni como alguien que de cierta forma representa un medio y creo que la película para mí sí sigue siendo un 10 de 10 me dio más de lo que pedí y sobre todo considerando el hartazgo que yo ya tenía respecto al tema del personaje ya prácticamente en Twitter había bloqueado todo lo que tuviera que ver con Spiderman porque ya ya estoy harto estoy harto del personaje estoy harto de los medios estoy harto de escuchar de él y mi apatía creo que fue algo que también este de cierta forma influyó para que me gustara tantísimo yo esperaba algo complaciente que sí lo es evidentemente pero no creí que me fuera no creí que me fuera a gustar tanto sobre todo considerando que había gente que se seguía peleando por ver cuál es el mejor Spiderman de todos entonces yo creo que es muy buena yo creo que es muy disfrutable e independientemente de esos pequeños errores e incoherencias también tiene que ver mucho quién se puso de acuerdo si Sony o Marvel Studios pero sigo considerando la película un 10 de 10 no creo que esa opinión vaya a cambiar y definitivamente para mí sí es de las tres mejores películas de Spiderman y me cuesta mucho admitirlo porque Spiderman 2 era mi favorita hasta que llegó esta yo tengo que decir que creo que a las dos de Tom Holland a las otras dos le di un 8 y esta me parece un 7 creo que tendría que haberle seguido el consejo a Zendaya o Zendaya o como se llame esto de que que tenés que ir esperando la decepción y si te decepcionás no hay problema porque creo que el hype que habían levantado terminó siendo mucho mayor a lo que te encontrás en la película reitero sobre todo por esos primeros 45 minutos en donde es pura charla no pasa absolutamente nada que si uno se la pone a pensar es lo mismo que pasó con Endgame que también en Endgame prácticamente la primera hora es pura charla y después empieza la acción pero lo que pasa después de esa hora en Endgame me parece muy superior a esto que lo estaban vendiendo también como un evento tan grande o mayor según las palabras de Tom Holland que decía que era a super escala esto me pareció que estuvo bueno pero no sé si tan bueno como digo eso también me parece que es un buen cierre para la trilogía que no sabemos si va a continuar o no ojalá que sí pero pero no sé o sea hay algunos otros detalles esto no es spoiler porque en realidad no pasa pero podrían haber traído el buitre podrían haber traído el misterio porque aparentemente sobrevivió la segunda película y me hubiera gustado más haber tenido seis no sé con cuál por qué cambiaba pero el hecho de que sean cinco le saca cierto gustito porque que haya peleado contra los Sinister Six era diferente yo creo que yo oficializó que misterio sí se murió pero no no aparece como como con gorro después y o sea no pero esa es una escena cuando va al aeropuerto antes de que lleguen a Europa bueno pero el buitre está vivo lo pueden haber traído perfectamente Scorpion también ya salió en Homecoming claro pero Scorpion no sabía la identidad el buitre sí no la cantidad de villanos que siguen vivos o sea es que es curioso porque no sé si ustedes vieron que en esta semana Holland había dicho que la tercera película iba a estar enfocada en Craven Craven el cazador este no sé si interpretado por Aaron Taylor Johnson o si iba a ser interpretado por otro actor pero la tercera película iba a ser enfocada a este villano y supuestamente iban a atar los cabos que dejó abiertos Homecoming con Prowler con Miles Morales Scorpion Shocker y todos esos villanos para que fueran los seis siniestros del MCU sin necesidad de retomar a los a los de franquicias anteriores pero yo creo que la gente dijo saben que la gente de Sony dijo saben que vamos a hacer esto a ver que sale y ya vimos el problema que yo le veo a eso es que yo no sé si Venom podría considerarse como un malo al día de hoy que integre este Sinister Six y Mor me parece que tampoco o sea que si hacen eso tendrían que forzarla demasiado o sea creo que por eso es mucho mejor elección estos malos que hasta murieron por ser tan malos que que ponerle nuevos o cosas así o sea gran parte de eso también es el fanservice obviamente para dejar contentos a todos los viejos como nosotros ustedes que ya tienen siempre les pregunto porque me olvido Frida que ya tenés en enero cumplo 24 24 y cuando cuando viste la primera película de España tenía 4 años pero me acuerdo me acuerdo de mis 4 años en adelante porque fui al cine pero a mí te van a ir al cine yo era de esas niñas que no daba lata que si me quedaba hipnotizada viendo la tele entonces mi mamá si podía llevarme al cine vos Jorge en diciembre ahorita el 28 cumplo 24 hay que ser una fiesta virtual ay va con María me encanta que los 4 cumplimos en este mes y poco porque Alex de enero ¿cuánto no cumple más años? ¿cuánto no cumple más años? Alex de enero les aseguro que no no cumple más años Alex de Alex del creo que es del 13 de enero no estoy seguro creo que es del 13 de enero bueno no se va a quedar con la duda por bien le debo haber acertado si no hubiera dicho otra cosa así que el 13 de enero escríbanle si no es es el día anterior o el día posterior pero es por ahí no se me va a olvidar porque el mío es el 17 feliz cumpleaños bueno vos también feliz cumpleaños Jorge ¿cuándo la viste por primera vez la primera? pero espera Juan no dijo su cumpleaños pero pará le estoy preguntando a uno pará vamos Jorge yo la vi igual cuando salió en el cine la primerita de Tobey Maguire bueno si recuerdan el primer programa que salí les dije que la primera que yo vi fue la de Tim Burton del planeta de los simios y Harry Potter creo pero pues a partir de ahí me estuvieron llevando al cine mis padres pero tenías 8 años entonces 8 o 7 años no estaba más chico tenía si es 2002 estamos hablando de que yo tenía como 4 o 5 años 4 años pues yo ya era un hombre que se había mudado a otro país y estaba viviendo en forma independiente por año cuando tenía esta película qué vergüenza vos Juan que edad tenés y cuándo la viste yo por ahora tengo 29 y tenía 10 en ese 2002 no quiero mentir pero estoy prácticamente seguro que fue la primer película subtitulada que vi fui con con mis primos y y la disfruté muchísimo o sea yo miraba los dibujos de la serie animada de los 90 que me encantaba el el opening y la verdad que es más recuerdo toda la polémica que estaba armada esto eso lo leí después ¿no? pero recuerdo la polémica que estaba armada con respecto al 11 de septiembre que había escenas filmadas con respecto al World Trade Center que tuvieron que ser eliminadas y y demás bueno el primer trailer el primer trailer que me acuerdo que salió cuando yo era no era chico yo tenía 24 años creo pero en esos momentos el primer lugar donde podías ver los trailers era en la página de Apple que los ponían ahí y me acuerdo cinco veces a la semana y me acuerdo de haberlo visto ahí y que y bajé el trailer por suerte y lo tuve por un buen tiempo creo que en algún momento lo traté de subir a YouTube pero pero me lo eliminaban o sea decían por derecho de autor no lo podían poner pero si no la verdad que fue fue un shock para todo el mundo eso que hacer justo como también ¿se acuerdan la etapa del disco de ¿cómo se llaman estos? ¿el de Hey Yeah? Hey Yeah Andrew 3000 es el que canta eso pero ¿cómo se llama el grupo? no me acuerdo y lo escuché la canción del fin de semana no pues habían sacado justo en ese momento también un disco que tenían la etapa ellos dos las dos torres gemelas y explotando arriba estaba por salir el disco así fuera a jugar este y y cuando salió eso obviamente tuvieron que cambiar la etapa pero son esas cosas que pasan que que nunca te imaginas y definitivamente hubiera sido mala idea haberlo sacado que no sigan de que no 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 Gracias por ver el video.